Una función cita, f de x igual a raíz de logaritmo neperiano de x. La teoría combina dos funciones, que se supone que sabes. La derivada sería 1 partido 2 raíz de logaritmo neperiano de x por la derivada de logaritmo neperiano, que es 1 partido de x. Lo dejo así, déjalo así. f de x igual a coseno de elevado a x. Esta es preciosa. La derivada es la derivada del coseno, que es el menos seno, de elevado a x, por la derivada de elevado a x, que es elevado a x. f de x igual a elevado a coseno de x. Sería elevado a coseno de x por la derivada del coseno, que es el menos seno. Toma. f de x igual a logaritmo neperiano de raíz de x. Esto sería 1 partido raíz de x por la derivada de raíz de x, que es 1 partido 2 raíz de x. Ojo, cuidado. Raíz de x por raíz de x, x cuadrado. Raíz de x cuadrado es x, queda 1 partido 2x. tiritititi, más funciones. Logaritmo neperiano. Coseno, potencia, raíz. Es que no hay más. Coseno de 2x cuadrado menos 3x más 5. Es. Menos seno de 2x cuadrado menos 3x más 5, por, ojo cuidado, por, no es que esté esto multiplicado por lo que viene después. Es lo que dé el seno por la derivada de lo de dentro, que es 4x menos 3. Quiero más. F de x. Igual a. Logaritmo neperiano de raíz de x cuadrado menos 3. Aquí ya no hay 2, aquí hay 3. Aquí está el logaritmo neperiano. La raíz y x cuadrado menos 3. Por eso se llama regla de la cadena. Aplicas una. 1 partido lo que sea. Aplicas la siguiente. La derivada de la raíz es 1 partido 2, raíz de lo que sea. Y aplicas la siguiente. Que es derivada de x cuadrado menos 3, que es 2x. Toma. Si lo quieres poner bonito, esto por esto queda. x partido. x cuadrado menos 3. Qué bien. E elevado a seno de x cuadrado. Tú fíjate que nunca te van a decir. Siempre te dicen, haz cosas nuevas. Cambia. No te van a decir, haz derivada que no haya eso nunca. Eso no. Eso nadie lo elige. Raro, tío. La derivada de esto es. Elevado a seno de x cuadrado por la derivada de seno de x cuadrado. Que es el coseno de x cuadrado por la derivada de x cuadrado que es 2x. Señora.